¿Habéis esta mejora de 85 más? Tienes que ser 80, o sea, algo bueno debe salir. ¿Camina? No camina. No me fastidies. No puede ser. No puede ser. Oye, le he dado un 85 para que menos tu 85. Mejor el 85. Camina. ¡Portero! ¡Uh! ¡Dibú! ¡Uh! ¡Doble caminante! Ni tan mal. Ese sí se valió la pena, ¿eh? No queda estafa. Pucha. Acá sale bien. Alexa, silencio. ¡Mejora! No camina, bro. ¿Ves? ¿Ves que te digo que es una estafa? Es increíble. Dos 85 para que te den... Un 85, me imagino. No va a salir otro. ¡Madres! El FIFA nunca pierde, bro. ¡Nunca pierde! ¡Qué cólera, hombre! ¡Mejor el 85! ¡Camina! No, no camina. No camina. ¡Ojo! ¡Wirtz! ¡Wirtz sin 87, ¿no? ¡88! Y se retó, ¿eh? Según la lógica, ese no camina. Vamos a ver. No, si camina. ¿Es portero? Es Sommer, ¿no? Solo Sommer. Vamos a ver. Chacos. Mejor 85. Camina. Es Modric, ¿no? Es Modric, creo. ¿O no? No. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. No, no, no. Es Griezmann. Yo decía, oye, si me salía Mbappé en este sobre. ¡Ah, eso! Hubiera sido tremendo, ¿eh? Pero me parece que Griezmann ya lo tengo. O sea, igual, ¿qué te interesa el sobre, no? Patía mis medias por ahí, bajando Pepa, ¿no? Baja Pepa. Sí, vamos a ir a por los sobres, amigo. Muy elevado el precio, ¿eh? Quizás porque los precios y los iconos no están tan baratos. No me voy a negar eso. No están tan baratos los precios y los iconos. Pero... ¿Quién sabe, eh? Mejor icono máximo. Del pelado Fritas. Vamos a ver si nos puede salir algo, ¿no? ¿Quién dice que no puede salir algo? Ya adelantó mi F. Por favor, tienen que tenerme fe. Porque el Papa Fritas va a abrir ese icono 88 máximo. Que puede salir fuego y venir. Dime que no es Crespo, por favor. No, 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 no. Ay, no, esto es peor. Ay, no, ay, no. Mierda. Mierda. No, pero... Uuuh, 89. Por países. Decirme un país. Escondite. Decirme países. Holanda. Holand. No es holandés. Francia. De una, ya, Francia. De una, pi. No es francés, carajo. Inglaterra. England. Holand. ¡GENAAA! Ese es bueno, ¿eh? No se abre el icono. No, tiene el pelo largo. Causa, por favor. No quedose adelante. No, no, no. Siempre sale con el pelo largo, hermano. ¡Qué asco, bro! Ni siquiera es el mejor. Gracias por ver el video.